¡SALUDOS LOKONACHOS! ¡SALUDOS LOKONES! ¡YO SOY EL LOKON GAMER! ¡Vamos a empezar con novedades sobre el mundo de los videojuegos y más! Inmediatamente vamos a empezar con el videojuego Kaku y es que acaba de salir el día de ayer es un videojuego como de plataformas aventura la verdad un videojuego muy 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 bueno se ve interesante, también tiene demo puedes descargar la demo, cuenta con demo de momento tiene un precio de unos menos de 20 dólares con un 25% de descuento la crítica en Steam de momento el juego salió ayer, tiene más de 500 críticas para un 86% la gente está hablando muy bien del videojuego dice que es un juego de plataformas es un juego también donde iremos desbloqueando habilidades el combate la verdad un juego muy bonito se ve muy espectacular también lo que es el combate y en cuestión a las habilidades y este tipo de cosas si te interesa cuenta con demo ya tú sabiendo que hay una demo solamente descarga la demo juegalo y si te interesa apoya a los videojuegos que realmente valen la pena este videojuego está dando de qué hablar es interesante hay jefes exploración de todo prácticamente es como una especie de hack and slash así como de aventura y exploración iremos mejorando el personaje con ataques increíbles habilidades impresionantes así que ya lo sabe disponible ya en Steam y otras plataformas empiece descargando la demo para asegurarse si realmente le interesa pasamos ahora con Journey to the Savage Planet y es que estaría en desarrollo una segunda entrega este videojuego creo que era exclusivo no sé si de Apple o creo que era de de la latencia negativa como se llama el servicio el servicio de Google Stadia y el juego terminó saliendo incluso está en Game Pass pero parece que es un videojuego muy bueno parece que mucha gente ha hablado muy bien de él en Game Pass he visto gente que dice que lo ha probado y realmente se juega cooperativo y es muy interesante entonces parece que sobrevivió el estudio y estaría desarrollando una segunda entrega según la información bueno si funcionó y da para una segunda entrega como está hoy en día la industria que si un videojuego realmente no le va bien se decula el estudio completo y se habla de una segunda entrega parece que el videojuego terminó funcionando muy bien entonces que por ese lado si no lo has jugado y eres usuario de Game Pass dale una oportunidad que se ve que es un juego realmente interesante porque es un juego realmente que se ve divertido y más que se puede jugar también y más que se puede jugar también cooperativo está tanto para Game Pass de consolas como Game Pass de PC continuamos y es que Apex Legends ha sido bombardeado en Steam luego de los cambios en el pase de batalla mientras los jugadores porque ya no se podrá comprar el pase de batalla con la moneda del juego de Apex parece que ya requiere que la gente lo compre y esto está molestando a mucha gente había gente que sacaba moneda del juego jugando y se compraba sus pases de batalla pero parece que ahora mismo no le está cuadrando bien a EA Game y lo está eliminando y la comunidad está claramente reaccionando seguimos y es que Tekken presenta un nuevo jugador liada sobiesca parece que es rusa la primer ministro de guerra según se dice parece que polaco o algo así ahí estará viendo este nuevo personaje de Tekken entonces que bueno aparecerá o estará disponible el 26 de julio 25 de julio dependiendo otro territorio claramente entonces que bueno interesante el nuevo personaje parece como que si fuera karate o algo así también se presentó lo que son los skins los trajes de verano de Tekken ahí estará viendo un poco los trajes de verano interesante los skins la ropa parece que enseñan un poco más porque estos juegos de pelea se han limitado hoy en día pero como claramente es bikini todo eso no le van a poner una ropa que no sea bikini quiero preguntar porque he visto mucho esto y es que miren el meme parece que Tekken 8 lo está haciendo muy bien Street Fighter 6 lo está haciendo muy bien pero Mortal Kombat 1 parece que lo está haciendo malísimo según lo que la gente habla lo que puedo ver según los torneos yo creo que el videojuego de pelea menos seguido y que la gente menos se le interesa a nivel competitivo a nivel de todo es Mortal Kombat 1 es lo que aparenta y es lo que se ve seguimos y es que The First Descendant lleva más de 10 millones de jugadores en 7 días en su primera semana el videojuego lo está haciendo muy bien la verdad hay pase de batalla puedes desbloquear skin ropa con dinero pero también lo puedes hacer jugando también desbloquear los Descendant y bueno ya estoy nivel casi 40 he matado como 3 jefes que hay unos jefes gigantes y sigo jugando tengo cosas Ultimate que se llaman que viene siendo legendario un montón de cosas y la verdad lo estoy viendo bien el juego la prensa ya saben que odian el juego porque el juego tiene modelos femeninos como le gusta a la mayoría realmente que se vean bien skin bien y hay mucha gente jugando el juego yo lo estoy jugando más de 10 horas y bueno la historia también la veo interesante como se va desarrollando no es que sea una mega historia pero te deja intrigado tú quieres seguir viendo tiene su historia claramente no es solamente un juego de venga desbloquea personaje ponte a ya saben a farnear a lutear es que se dice en este tipo de juego ponte a lutear ahí a repetir misiones 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 no tiene lo suyo y me alegra que lleve 10 millones de jugadores en su primera semana seguimos y es que los videojuegos cada vez más por ejemplo asiático entre otros siguen implementando físicas en los personajes femeninos ya sea de las boobies ya sea de las pompies como también la ropa se sigue implementando realmente lo veo bien lo veo excelente y estará viendo este juego llamado Spring of Fighter un juego indie que se está desarrollando bien es como un hack and slash muy gore y él está probando las físicas como puede ver de la ropa y también de las boobies hay otros juegos también como el Sandlex que está dando mucho de que hablar con las físicas también ahí estará viendo otro juego miren que los juegos asiático de China Corea se están pasando por donde no le da el sol la agenda política la agenda Walking Dead miren por ejemplo este juego llamado Snow Break miren como es los rayos X escaneando a un personaje femenino miren eso y el juego tiene un montón de personajes también como le gusta la mayoría y me gusta seguiré apoyando esto porque los juegos asiático prácticamente están desafiando a Occidente y su agenda lo veo excelente lo veo muy muy bien entonces que este juego Sandless entre otros las físicas todo lo veo excelente lo veo muy bien desafiando pasamos ahora con lo que sería una mala noticia y es que la desarrolladora de Stellar Blade pasó ya a bolsa y ya están sabe propaganda y hay compañías como BlackRock que están metiendo sus garras en ya saben invirtiendo para destruir estos videojuegos se dice que ya el estudio de Stellar Blade va a tener por obligación que reportar lo que es ESG que es una especie también se le llama esto que tiene que ver con el Walking Day y ahí verá en pantalla tendrá que publicar este tipo de cosas y realmente que hacen compañías como BlackRock que también promueve el Walking Day empiezan a exigir puede incluso ya empieza el meme el famoso meme de que así será Stellar Blade 2 si esta compañía de Stellar Blade no aprendió y viene con cosas raras luego del primer videojuego esta compañía va a terminar quebrando los usuarios pasarán de ella eso es lo que ellos no entienden si por ejemplo ni que el propio Stellar Blade empiezan a censurar empiezan a ver cambios porque ya hay inversión de empresas que apoyan el Walking Day están haciendo lo mismo con el anime según se dice la inversión es para Corea ya compañías como BlackRock están invirtiendo en Corea para que haya cambios para tratar de promover y eso es lo que han hecho en Japón y siguen haciendo y quieren hacer con el anime de momento hay que ver pero bueno hay gente que dice que esto del ESG no es Walking Day mucha gente dice que sí que realmente lo es pero bueno todavía hay que esperar pero para mucha gente ya ha caído Shift Up ya ha caído la desarrolladora de Stellar Blade en las garras de el Walking Day ya se verá pero hay gente que dice como que es una inversión en toda Corea están metiendo sus garras en todos lados cuidadito con eso y ya para terminar Microsoft la renovación automática de las recompensas para Game Pass Ultimate o Game Pass de PC finalizará pronto no podría utilizarse los puntos para renovar los puntos de recompensa automática de su suscripción finaliza el 12 de agosto como uno ve la noticia uno da a entender como que ya se va a quitar el soporte de de las recompensas que hay mucha gente que la hace y utiliza los puntos para pagar Game Pass Ultimate o de PC incluso hay gente que lo tiene hasta 2026 2028 gracias a esto pero hay una persona que comenta y dice si debido a los precios que los precios van a cambiar y por eso la renovación automática todavía para estos puntos se va a quitar pero luego que se aumenten los precios tú la ponen automático y sigue igual si tú ves la noticia se malinterpreta y tú crees que se va a acabar el soporte pero ese es renovar automáticamente porque se viene el aumento y como ya hay un aumento de puntos se va a requerir más puntos para esto de los puntos de recompensa y automáticamente ya no será automático ya cuando se realice el cambio de precio y tú vuelvas y lo pongas automáticamente ya va a seguir de manera automática si ves esta noticia por ahí simple y llanamente no es negativa como la quieren vender solamente la renovación automática va a finalizar y luego tienes que volver a activarla por el cambio de precio de Game Pass y automáticamente va a requerir más puntos de bueno de la recompensa de Microsoft así que si ves la noticia por ahí es simple y llanamente esto porque hay mucha gente subiéndose informando de que bueno ya se acabó el soporte que ya no podrás cambiar los puntos la recompensa de Microsoft para Game Pass Ultimate o PC simple y llanamente no es así ya le dije como es el automático se va a quitar y luego hay que volverlo a activar por el cambio de precios señores muchas gracias hasta la próxima bye a todos To Gobierno y que tienen la un otro si Gracias por ver el video.